¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Ya estamos en el cuarto día de Vlogmas y os voy a presentar los libros y cuentos que tengo. ¡Espero que os guste! Pues empecemos. Este se llama Giravoltas que me regaló un compañero de la coral, que es un libro TD. Ahora os enseño. Este es mi compañero. Y este es un manual de Office para aprender cómo funciona. Este es un libro de Alicia en el País de las Maravillas que me lo regalaron en el cine. Este es un libro de Backslip Boys. Aquí tenemos un libro de aprender marketing. Sobre todo va muy bien si eres youtuber. Tiene muy buenas ideas de este libro. Aquí veis el primer libro de Operación Triunfo. Se pone 2001-2002. ¡Madre mía cómo pasa el tiempo! Aquí veis otro libro de Operación Triunfo. La segunda temporada. Aquí tenemos un libro más bien para chicas que se llama Querida, querida, querida Camila. ¡Nadie me entiende! Aquí tenemos otro libro. ¡Socorro! Mi familia me está volviendo loca. Aquí os traigo este libro que se llama Y si es él. Y si es ella. Es más bien estos libros que estoy enseñando de literatura juvenil. Eres mi mejor amiga, pero te odio. Mamá, no me montes estas escenas. Tierra de lagones. ¡Mirad qué chulo que es este lagón! Sherlock Lupin y yo. Y vosotros, claro. Un libro del jugador del jugador de club personas, Gerard Piqué, Anani Tornader. Un libro de aventura. La llave mágica. El regreso del indio. El primer libro de Harry Potter. ¡Harry Potter, das piernas filosofal! Un libro de youtuber. Luto y lana. ¿Qué le diría yo a mi yo de pequeño o de youtuber luna d'angelis crea tus sueños esto es un libro de los dobladores de bola del lag bola del lagón en castellano son los dobladores de goku y vegetal en este libro cuentan anécdotas y subaventuras este libro se llama las eternas este libro se llama 200 actividades contra aburrimiento este libro es película de personajes Disney y ya para terminar seguimos con Disney pero ahora con cuentos la bella y la bestia Bambi, la sirenita los aristobatos, la encanía de los siete nanitos Aladín, el rey legón el último, Pocahontas bueno, dejad en la parte de abajo cuál es vuestro libro favorito bueno, nos vemos mañana con un nuevo vídeo no faltéis, eh